Karim, la dinámica hoy es trabalengua, si usted lo dice exactamente como lo voy a decir yo, usted no toma agua, pero si no lo dice, toma agua hasta que lo diga exactamente. Bueno, si es el trabalengua es, porque la bota se llama bota y la pelota, pelota. Si rebota más la pelota que la bota. ¿Se lo repito? ¿Por qué la bota se llama bota y la pelota, pelota? Si rebota más la pelota que la bota. Entonces, habla de pelota que vos querés. Ajá. ¿Por qué la bota se llama bota? Ajá. ¿Y por qué la pelota se llama pelota? Ajá. Ajá. Bueno, tú tomas agua. Ay, no. Toma agua, toma agua, toma agua. Bueno, se la voy a repetir otra vez. ¿Por qué la bota se llama bota y la pelota, pelota? Si rebota más la bota que la pelota. ¿Por qué rebota más la bota que la pelota? No, vuelve a traer toma agua. Tiene que decir desde el inicio. Pero, ¿se lo repito? No. Ajá. Para todos mis seguidores, en la persona que me están viendo por redes sociales, si se sabe... ¿Por qué? No.